¡Uha! Baila, baila con tu piel y la fiesta sigue con los dueños del swing ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Aquí estamos otra vez! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Chichita con clase! ¡Para todos los bailarines! ¡Eso! ¡Esa vueltita! ¡Un, dos, dos! ¡Un, dos! ¡Chuta carajo es de tomar cariñito! ¡Chuta carajo es de bailar cariñito! ¡Chuta carajo es de tomar cariñito! ¡Chuta carajo es de bailar cariñito! ¡Ay, chula vida que se tiene cariñito! ¡Hay que saberla disfrutar cariñito! ¡Ay, chula vida que se tiene cariñito! ¡Hay que saberla disfrutar cariñito! ¡Para mi gente linda! ¡Del norte! ¡Eso! ¡Ay, si me quieres te lo dices cariñito! ¡Ay, no me estés engañando cariñito! ¡Ay, si me quieres me lo dices cariñito! ¡Ay, no me estés engañando cariñito! ¡Ay, porque conozco a otras cariñito! ¡Ay, que por mí se están muriendo cariñito! ¡Ay, porque conozco a otras cariñito! ¡Ay, que por mí se están muriendo cariñito! ¡Ay, que por mí se está muriendo cariñito! ¡Sí, qué por mí se está muriendo cariñito! Para la hermana provincia de Ipabura Vienen los sueños del suiz Eso para todos los santuanes En Agazo, Chichichí, Tilumán, Peruche Otacachi, Otavano, San Pablo del Lago Sabor Chuta carajo es de tomar cariñito Chuta carajo es de bailar cariñito Chuta carajo es de tomar cariñito Chuta carajo es de bailar cariñito Hay chula vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariñito Hay chula vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariñito Y mi cariño grande de Oliver, Javier, Paul, Chacho, James, Peter Ay si me quieres me lo dices cariñito, ay no me estés engañando cariñito Ay si me quieres me lo dices cariñito, ay no me estés engañando cariñito Ay porque conozco a otras cariñito, ay que por mi se están muriendo cariñito Ay porque conozco a otras cariñito, ay que por mi se están muriendo cariñito Y el mismo de siempre, Pides Bernato ¡Carita! Cuando llega San Juanito, cariñito Ay, de amores no se padece, cariñito Ay, cuando llega San Juanito, cariñito Ay, de amores no se padece, cariñito Ay, con la una se anochece, cariñito Ay, con la otra se amanece, cariñito Ay, con la una se anochece, cariñito Ay, con la otra se amanece, cariñito Sabor de este gallante para el mundo Los sueños del suiz